Viviendas afectadas tenemos dos, vivienda parcialmente afectada una, comunidades incomunicadas 28, acueductos afectados 27, puentes afectados 5, carreteras afectadas 3. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas estar pendiente de la parte meteorológica de la UNAMED. También le pedimos abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies, para así evitar situaciones que lamentar. Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó la alerta verde que mantenía para la costa atlántica, debido a que el oleaje comenzó a mejorar.